que tal mi gente el día de hoy les traigo un vídeo sobre lo que viene siendo el caso sergio ramírez amigos sergio ramírez no es la persona que sale en el vídeo esta persona tiene un acento uruguayo y recordemos que sergio ramírez es de méxico por lo tanto él puede ser un familiar o el abuelo del falso hacker por favor no creamos en este tipo así que yo no lo estoy menospreciando pero sergio ramírez en serio él no sabe utilizar una cámara si no sabe utilizar youtube tampoco va a utilizar una cámara y saber hacer un vídeo de hecho este vídeo está cortado hay partes donde se ve que lo han cortado y sergio ramírez nunca explica en este vídeo que él le dijo a alguien que le ayude y en serio estoy tan decepcionado de estas personas que le están haciendo daño a sergio ramírez solo quiero que ustedes no se la crean y que pronto si sale nueva información yo los voy a tener informado así que muchas gracias por ver el vídeo y bueno será para el próximo vídeo que yo les traiga más información sobre lo que viene siendo sergio ramírez y así que si ustedes están en desacuerdo por favor en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo